Música Tras dos años de investigación, la Universidad Nacional Autónoma de México lanzará a la venta el libro Aportes para la construcción de teorías del videojuego bajo la coordinación del académico José Ángel Garcias. Este nos abre el camino para, de entrada, algo muy importante, poner la palabra videojuegos y a los videojuegos en la agenda de investigación de la UNAM. Entonces es muy interesante ver el logotipo de la UNAM, un control de videojuegos en la portada y decir que estamos abriendo ese camino para aceptar esto como un tema de investigación serio. Entonces esa es la intención de este libro, darle al lector estas ideas de que el videojuego es un objeto serio, que debe estudiarse con propiedad y cuáles son los caminos que tenemos que seguir para estudiarlo y sacarle provecho en diferentes áreas. En entrevista con Notimex, el especialista destacó la importancia de desmitificar el tema de los videojuegos. Nos da muchos temas de investigación. Generalmente se ha ido por la parte crítica, la violencia, lo negativo. Este libro trata de abordar el videojuego de muchas variantes, tanto lo productivo, el análisis de contenido, la estética, en fin, muchos de estos. Y como su nombre lo indica, apenas es una primera aproximación al objeto estudio videojuegos, donde hacemos un recuento histórico de cómo ha impactado el videojuego en la sociedad en diferentes épocas, qué teorías, qué investigaciones ha inspirado y actualmente qué necesitamos investigar de los videojuegos. El director de La Finisterra, centro dedicado al estudio de las industrias creativas, videojuegos, animación, cómic y lucha libre, comentó que este texto es el primero de una serie sobre el tema que ya fueron dictaminados por la UNAM. Somos los primeros aquí en la UNAM que sacamos un material de estas características, sobre todo porque venimos del área de ciencias sociales. Generalmente el videojuego se había vinculado con la programación, la ingeniería y demás. Ahí sí hay algunos materiales, pero no uno que hable de ese impacto social y teorías sociales que se pueden surgir a partir del estudio del videojuego. Eso sí es lo novedoso. El académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales indicó que en la investigación también colaboraron Blanca Estela López, Germán Sosa Castañón, Roberto Carlos Rivera, Sergio Valdivia, David Cuenca y Jacinto Kenzel. El libro, Aportes para la construcción de teorías del videojuego, se presentará el próximo 13 de febrero en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y posteriormente se dará a conocer en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.